¿Usted asiste en el día de hoy a qué? ¿Cómo? ¿A qué asistió hoy aquí al Colo de General Santander? De la tercera edad. De la tercera edad. ¿Usted pertenece a alguna asociación? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Que viniera a qué? Por la señora Rosa, de la rera de la turpe. Bueno, tenemos a otra señora. ¿Usted viene aquí a qué? A la reunión. ¿Reunión de qué? De la soledad. Señora, ¿usted viene aquí a qué asiste aquí al Colo de General Santander? Pues yo no, yo vine porque yo no sabía, pero vino esta mañana al parque, entonces me dijeron que aquí la alcaldesa que tenía una reunión, y me dieron ese papelito la doctora Lucía, me dio ese papelito, esa boleta, y vaya, pero no sé qué reunión será. Bueno, continuamos aquí, ¿cuál es su nombre? Leonidas Hernández. Bueno, ¿usted asiste aquí a qué? ¿Cómo? ¿Usted vino hoy a una reunión aquí al Colo de General Santander sobre qué? Pues no sé, ¿para qué será? ¿Cuál es su nombre? Abraham Peñaranda. Don Abraham, ¿usted asiste aquí hoy a esta reunión? Nos dijeron que viniéramos, no sabemos para qué será. No hablaba jamás, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Cristian Pacheco. Señor Pacheco, ¿usted asiste hoy a una reunión a qué? Bueno, no sé yo qué era, no sé. ¿Para qué era eso? ¿Quién lo invitó? Yo mismo me invité. Bueno, ¿usted asiste hoy a una reunión? ¿A qué clase de reunión están aquí en el Colegio General Santander? Pues he oído decir que es para la alcaldesa decir qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, qué es lo que va a hacer. ¿Quién los invitó? La señora Oliva. ¿Cuál es su nombre? Luz Elena. ¿Su nombre? Luz Meri. Luz Meri. Luz Meri, ¿a usted la invitaron? ¿Quién la invitó a esta reunión? La doctora Oliva. ¿Quién la invitó a esta reunión?